Atención que llegaron los de escapa clases, no cargan cuadernos ni lápices, se la pasan chateando y jugando en la tablet, que son muy malos estudiantes. Atención que llegaron los de escapa clases, no cargan cuadernos ni lápices, se la pasan chateando y jugando en la tablet, que son muy malos estudiantes. A ver, llamemos a lista. Jaime. No vino. André. No vino. Santiago. Tampoco. Toto. Dance. Y Madrid. Los del morro, ro, 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 ro. No, el estudio pa' mí no, no me gusta hacer tareas y además el salón me estresa. Vengo a estudiar a la fuerza, recuerda que soy una plaga por naturaleza. Atención que llegaron los de escapa clases, no cargan cuadernos ni lápices, se la pasan chateando y jugando en la tablet, que son muy malos estudiantes. Atención que llegaron los de escapa clases, no cargan cuadernos ni lápices, se la pasan chateando y jugando en la tablet, que son muy malos estudiantes. Ya no ponen atención, se mantienen ese infase bu, en Youtube y en www.clubolosenmorro.co. Yo creo que lo mejor de aquí, a todos nos encanta, es la hora del recreo y de salir. Oigan a este, no entro a clases de ciencias sociales, ni literatura, ni menos de inglés. No entro a clases de ciencias sociales, no entro a clases de ciencias sociales, ni literatura, ni menos de inglés. Los del morro, seguiremos gritando. Pyra, y yo te va a echarle un 나와 de Tokla. Pyra, y yohara, y yohara, y yoHara, y yohara, y yohara, y yoHara. Blackfren, se cáll luz en un lugar, y yohara, y yohara, y yohara. aveznow convertible y yo, porque a tus fagas, y yo tengo mucha más modus找 escencias sociales, y yohara, y yohara, y yohara, y yohara, y yohara, y yohara, y yohara en tus fagas y dopamine, a tu veras y yohara, y yohoha. Yohanusuka, ciérreme esa puerta Seguiremos gritando, carezco Sacándonos, todo en cero Seguiremos gritando, carezco Si te golpe no sea, volémonos Gracias por ver el video